El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informa sobre el nombramiento de Nayeli Guadalupe Balam Chan como nueva delegada regional en el estado de Yucatán. Balam Chan es ingeniera civil y desde febrero de 2019 ha colaborado en el Infonavit. A lo largo de su carrera profesional ha estado a cargo de la supervisión de obras públicas y privadas, además de haber formado parte del Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Valladolid, Yucatán. Recientemente se desempeñó como delegada del Infonavit en San Luis Potosí. La funcionaria tiene la encomienda del director general del Infonavit, Carlos Martínez Velásquez, de trabajar en favor de los derechohabientes y acreditados, orientarlos y brindarles todas las facilidades para que puedan ejercer su derecho a un crédito que le permita comprar, construir, remodelar y ampliar su vivienda, así como adquirir un terreno para la construcción de su patrimonio. El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del estado que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina, administrando más de 62 millones de subcuentas de viviendas equivalentes a 1.13 billones de pesos. Desde su creación en 1972 a la fecha, el instituto ha colocado más de 291 mil créditos en Yucatán. Noticias Teleplay